Hola y continuamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional de Seguridad de Bogotá. Estamos en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Como les dije, estoy en este momento acompañado de Daniel Banda, el CEO de Softgar, nuestro socio corporativo de Alas. Buen día también. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Daniel, tercer día, estamos empezando el tercer día. ¿Cómo has vivido la feria? Desde el segundo día, sobre todo que es donde más se mueve, me contabas, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Más allá de que fue tal vez atípico la distribución de la afluencia de gente, eso no siempre es bueno porque uno tiene que atender. Cuando viene mucha gente junta, no del todo bien, si bien somos tres representantes más nuestro distribuidor. Y en otros momentos tuvimos más tiempo para el networking con otros expositores, sobre todo el primer día. Algo atípico porque el trabajo de la feria está bien hecho y la feria es un lujo y ha crecido y hay una muy buena propuesta tecnológica. Así que fue muy bueno y lo que quería decir es, para mí es siempre hay que estar, siempre tienen que vernos, siempre tienen que saber que estamos para atender, para recibirlos y siempre se ven muchos más clientes juntos que haciendo un tour de recorrido o invitándolos a un evento en particular. Bueno, tres representantes más el distribuidor me dijiste. Contame cómo está la presencia de ustedes en la feria y qué se encuentra una persona que llega al stand de ustedes. Bueno, primero Sosgar está en esta feria desde el año 2004. Significa que hace ya 14 ininterrumpidos que estamos. Nuestro distribuidor actual y de hace ya tres años es GBS, una compañía líder, creo, de la top 3 del mercado colombiano, que maneja líneas muy fuertes como Geek Vision, Paradox y otras. Para nosotros es un orgullo estar entre sus marcas. Al mismo tiempo tienen un trabajo muy activo, están trabajando con integradores en proyectos de gran porte, en el municipio de Río Negro, ir directamente con los aplicativos Smart Panic como botón de pánico a cientos de miles de personas. Están trabajando muy fuerte con las centrales receptoras de alarmas, con banca y están haciendo un trabajo que nos excede y casi nos podría permitir no venir. Pero queremos estar apoyando a la compañía desde ya y al mismo tiempo vinimos con dos representantes de Sosgar. Uno está trabajando fijo en el stand de GBS y dos en nuestro stand de marca, básicamente, recibiendo clientes, amigos y prospectos. Bueno, hablemos ahora sí de Sosgar, de la solución que estamos manejando, Smart Panics. Es una solución que siempre que conversamos la mencionamos porque entiendo que la solución bandera, hoy por otro de Sosgar, si me equivoco, ¿y ubicas? No, perfecto, clarísimo. Nuestra solución hoy es Apps globalmente y Smart Panics es la más representativa, ya está cerca al millón y medio de aplicaciones distribuidas. Quisiéramos que fueran 5 millones, que eran los planes más o menos para el 2020. Todavía creemos que podemos lograrlo porque nos pasa que el mercado del monitoreo de alarmas en sí mismo, el empresario tiene un concepto muy arraigado a lo que es el monitoreo tradicional. Panel de alarma, lo que sus vendedores saben vender. Y nosotros venimos a traer una revolución. Hablamos de escalabilidad, de cercanía, no queremos hablar de cámaras ni de paneles de alarma porque creemos que la gente ya no quiere comprar eso, sino que quiere una seguridad donde ellos van en cualquier momento. Y esto básicamente es transponer la seguridad de lo que nosotros llamamos el monitoreo de las paredes vacías en las casas. Así que traemos todo un cambio, yo digo, disruptivo generacional. No siempre el click es instantáneo, pero sí se va dando un efecto de lo que nuestro amigo Marco Sousa cuenta, se llaman las neuronas espejo. Uno ve que algo funciona bien con otro y empieza a implementarlo. Y estamos en ese momento de explosión. Bueno, esta es una aplicación que ya, como estábamos contando ya algún tiempo, ya me contaste toda la distribución que se ha hecho. Ya empezamos a identificar casos de éxito, ya la gente la busca por sí sola, ya la aplicación se va moviendo por sí sola. Contame un poquito, ya desde la perspectiva del cliente, ¿dónde los están buscando ustedes? Sí. Hoy en día sí, la aplicación, el nombre SmartPanics ya tiene branding propio, tiene presencia enorme en redes sociales. Y si bien muchos clientes de nosotros, sobre todo empresas de seguridad privada y monitoreo, la comercializan con el nombre SmartPanics porque le damos el permiso de hacerlo y a explotar esa potencia, las compañías más grandes, medianas y grandes, ya compran lo que se llama el SmartPanics Signature, que es una aplicación que ya sale con su nombre, su logo y ellos lo comercializan con su propia marca. Entonces, el fenómeno de ventas de SmartPanics está dividido entre quienes utilizan SmartPanics como marca y quienes utilizan el core de la app, pero con su propio nombre de aplicativo. Y las dos coexisten y cada una tiene su mercado. Lo que hacemos nosotros es volcar toda la evolución a ambas, lo que es SmartPanics convencional y lo que es SmartPanics Signature. Me hablas de la palabra mercado y yo quiero saber cuál es el mercado de ustedes precisamente. Ustedes están en qué verticales, a qué le apuntan, dónde son fuertes con la aplicación, con la marca como tal. Bueno, perfecto. Partimos de lo que es empresa de monitoreo de alarma, seguridad privada. En Colombia tienen un reglamento, una forma de funcionar, digamos, capaz de las más estrictas de la TAM, en cuanto a que el reglamento es muy claro, obviamente todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, de alguna manera, esto trae una revolución que las legislaciones todavía no han asimilado. Generalmente la tecnología no es asimilada por la legislación. Ejemplo, Uber. Entonces, después se adapta la legislación a lo que, digamos, hace punta en tecnología. SmartPanics es ese caso. Un botón de pánico que, de alguna manera, utilizando el celular del propio cliente, sin gasto de hardware, sin inversión, lo hace todo el cliente, te permite notificar a la empresa de monitoreo dónde estoy, qué emergencia tengo, que me escuches, que me veas con las cámaras del celular y estamos... Eso es una revolución, básicamente. Por otro lado, las verticales. La banca, donde SmartPanics no es muy fuerte, más que nada para que sí los funcionarios del banco tengan un botón de pánico portátil, pero nada más que eso. Pero el gran boom es municipios, porque los políticos quieren mejorar la seguridad pública y se hace con tecnología. Entonces, básicamente, están comprando tecnología de botón de pánico para sumarlo al sistema de monitoreo público de cámaras. Y cuando los municipios compran, compran por 20.000, por 50.000, por 100.000. En la empresa, ese monitoreo de alarmas, esos números no se manejan. Y otra vertical fuerte, muy fuerte, que surge de nuestra campaña en los Estados Unidos, sobre todo en congresos como el CUPIC, es universidades y colegios secundarios. Sabemos que la problemática en Estados Unidos es de tiroteos y matanzas. Donde no hay que explicar qué es lo que hace la app. Es una red de comunicación que permite al padre saber dónde está el hijo y al hijo reportar una anomalía al área de seguridad privada o pública de la universidad. Porque un compañero está comportándose extrañamente o tiene un bolso que aparentemente, una mochila que aparentemente puede tener un arma. Entonces, ese es un segmento específico. En Latinoamérica, gracias a Dios, no existe esto a este nivel de gravedad, pero hay un efecto de prevención. Y hay acoso sexual, hay casos de bullying, de un montón de otros delitos, de alguna manera menores, pero que tienen resultados iguales de malos. Así es que la aplicación se apunta a esos casos, a darle asistencia a los jóvenes que tienen un problema, no solo en el colegio y en la universidad, sino en camino desde casa y en volver a casa. Así que estamos trabajando fuertemente estas dos verticales, gobiernos y establecimientos educativos. Y hablemos un poquito ahora de región, de la presencia en la región. Yo me encuentro con vos en todo lado. Te veo en México, te veo en Argentina, estás en Colombia, estás en Miami. O sea, sé que estás moviendo la marca, sé que estás evangelizando de alguna manera. ¿Dónde está hoy por hoy Sofgar fuerte en Latinoamérica? ¿Cuáles son los países que vos decís, bueno, aquí ya tenemos una presencia muy fuerte? Bueno, primero quiero agradecer que me digas eso para mandar un saludo a mis hijos que no me ven nunca. Ya voy a estar volviendo. El domingo llego a casa, mi cumpleaños, espero tener un lindo festejo. Y estamos fuertes, somos troncalmente habla hispana. Sí. Pero tenemos una cantidad importante de licencias en Finlandia, en Italia, en Australia. Han surgido mercados en Medio Oriente desde que participamos en la Intersec Dubai. Y desde allí estamos vendiendo a nueve países. Todas nuestras aplicaciones, los software están árabes, por ejemplo. Y entonces estamos aprendiendo a evolucionar en mercados que no son nativamente los que una compañía, que es básicamente una pyme, puede acceder. Pero bueno, sí, nos mostramos, participamos. Alas me honró este año con un puesto en la Junta Directiva. Para nosotros es una compañía muy pequeña la nuestra, tallando en un ámbito donde están los verdaderos grandes. Y eso para nosotros es una forma de reconocimiento y al mismo tiempo justifica el esfuerzo. Bueno, y ya que lo mencionaste, como directivo Alas, ¿cómo ven los retos que tiene, para que vamos cerrando también, ¿cómo ven los retos que tiene la asociación hoy por hoy? ¿Qué son grandes? Bueno, estoy aprendiendo un poco. Yo fui socio fundador de Alas. Ok. Pero siempre me mantuve dentro de lo que significa la asociación que hoy se llama Plus o era fabricante y no participaba en, digamos, la mesa chica. Ahora, desde la mesa chica, veo mucho más trabajo. Veo que se está haciendo muchísimas cantidades de cosas, muy, 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 digamos, ambiciosas, que conllevan un montón de entrega. Los que trabajamos en Alas, que estamos en este rol, esto es ad honorem, no genera más que de alguna manera algún reconocimiento, pero el premio es ver que la industria crezca. Ustedes hacen toda la otra parte, la parte fuerte, digamos, de que eso se materialice, ¿no? Entonces, veo Alas en franco crecimiento, reconocimiento oficial, público y privado en algunos países específicos, muy fuerte, República Dominicana, Colombia, México, trabajando muy bien otros mercados donde de alguna manera hay una ausencia de una asociación de este porte. Así que yo creo que Alas se va a multiplicar en los próximos años en alcance y en reconocimiento internacional. Bueno, Dani, pues primero gracias. Siempre es un placer conversar con vos. Gracias también por llegar a sumar más a la asociación. Quiero que nos despidamos invitando a la gente a que se pase por el stand. Es el último día, todavía hay tiempo. Y también invitando a la gente a que los busque en las redes sociales, a que busque la marca, a que busque la aplicación. Perfecto. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Vale. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.